muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 50 dólares en la criptomoneda IOS con la plataforma coinbase coinbase es la puerta de entrada principal al mundo de las criptomonedas y a día de hoy es la plataforma más segura y más fiable que podemos encontrar en toda la red para obtener estas criptomonedas debes tener una cuenta en coinbase si no la tienes y no sabes cómo crear una aquí arriba en el enlace que estás viendo tienes un tutorial completo sobre cómo registrarte en coinbase te recuerdo que por una compra superior a 100 dólares obtendremos como regalo 10 dólares cada uno bien dicho esto pasemos a ver la plataforma de coinbase eart en la cual nos dice gana criptografía mientras aprendes sobre criptografía básicamente consiste en ganar criptomonedas por ver una serie de vídeos sobre cada criptomoneda en cuestión y después responder a una pregunta es muy fácil además de ellos también tienes como estás viendo dios estela lumens también tenemos cita cas básica tensión token y por último zrx estas criptomonedas las podemos ganar por un valor de 130 dólares como ves aquí arriba y te recuerdo que si no tienes cuenta en coinbase abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace para registrarte y poder solicitar estos 50 dólares en ellos en la descripción del vídeo también encontrarás toda la información que estamos viendo en el vídeo por si tienes cualquier duda aquí te explican perfectamente cómo puedes reclamar estos 50 dólares en cada criptomoneda es muy fácil sinceramente vale la pena porque hay posibilidades de ganar dinero en internet a veces son complicadas pero esta es una muy buena y muy segura de ganar estos 50 dólares para que veas que esto es real estoy dentro de mi cuenta de coinbase en la billetera de ellos y puedes ver que tengo un balance de 2,46 y os que equivalen a 7 euros con 35 y si te fijas a la derecha en el historial puedes ver que los recibí el día 15 de septiembre y proceden de coinbase ea justo arriba de la billetera de ellos tenemos la de estela lumens en la cual si clicamos también podemos ver que hemos obtenido 147 estela lumens el día 22 de septiembre de coinbase ea y por último si subimos un poco más también en la billetera de bad del token basic attention token este token es el nativo del navegador break el cual te recomiendo muchísimo tienes el enlace abajo en la descripción para descargarlo y aquí también puedes ver que nos han dado 58 tokens bad desde coinbase ea poco más que añadir acabas de ver cómo puedes ganar 50 dólares en coinbase de forma súper rápida y fácil te recomiendo que lo aproveches porque esto va a ser por tiempo limitado y si te interesa conocer más formas de ganar criptomonedas de forma totalmente gratuita te recomiendo que pases por mi canal ahí encontrarás un montón de vídeos sobre diferentes vouchers billeteras airdrops y un montón de información más para ganar criptomonedas de forma segura sin ningún tipo de inversión y sin ningún tipo de riesgo sígueme en el canal satoshi factory para estar al día en todas las novedades de los vídeos que vayamos sacando muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto